Para bailar la banda Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que eras hermosa Se te puso la cara, se te puso la cara color de rosa Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Y luego es una negrita que se parece al termón Yo diré que es muy bonita, tiene gracia y hay un montón Ay, lilombo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo fongo Ay, lilombo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo fongo Este es el sombrero, la vela que lo baila donde juega los muchachos de la escuela Ay, qué bonito y qué moral que resulta el carocho cuando quieras zapatear Hay que ponerse un chango para zapatear el sol Qué bonito es el fandango para andar de vacilón Lilombo, vamos al templo, la que nos bendiga el padre Nos tenemos que casar, aunque no quiera tu madre Ay, lilombo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo fongo Ay, lilombo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo fongo Este es el sombrero, la vela que lo baila donde juega los muchachos de la escuela Ay, qué bonito y qué moral que resulta el carocho cuando quieras zapatear Hay que ponerse un chango para zapatear el sol Qué bonito es el fandango para andar de vacilón A mi negra le pido A mi negra le pido de corazón Que se acabe la banda Que se acabe la banda y mi control son Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, y arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bum, 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 Gracias.